¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a sustentar, vamos a llevar la energía hacia la muñeca para, en el estiramiento, aislar la fuerza en su muñeca. Desde esta forma, bajamos y, llevando desde la energía de nuestro jarab, vamos a abrir el movimiento de forma que haya ese aislamiento que pretendemos, esta extensión. Desde aquí, vamos a realizar el movimiento ligeramente más alto, para que nosotros pasemos mismamente por debajo, aunque cuanto más bajo. Un, aquí. En este momento tenemos otro movimiento único de pasar por debajo, para llevar el cuerpo de extensión hacia el brazo. En el amotoxic, con arriba, energía en la espalda. ¿De acuerdo? Trasos. En la espalda. Lo hago un movimiento ligeramente más fuerte. Desde aquí, vengo moviendo uno, moviendo dos, tres. Y ahí, el otro. ¿De acuerdo? Ahora hasta ahí, en la situación, progresión. Aquí, en esta forma, voy a hacer todos los detalles, muñeca, burro abajo, paso dos, paso por debajo, tres, y control. Tiene que hacer más ligero ese cambio, por favor. Vaya, continuo de la misma forma. Lento. Uno. Posición dos. Giro tres, directo. Eso. Mirada, adelante, control de toda la situación. Vaya. Voy a hacerlo ahora más duro, pero siempre hay que hacer esta vista. ¿Ha levantado? Muy bravo. Tiene que estar pasando el sujeito. Bien, claro, es normal. Gracias. Vuelta ahora. Vuelta y luego. Vuelta y luego. Ahora, continuando con la idea, vamos a buscar el guardia de amatósico. Vamos a realizar un plano vertical, la fuerza, la energía, va a ir en un plano vertical, que su plano es agitado. Como estamos viendo en el llama autorsico, va a ir en este plano. Ahora la fuerza va a ir en el plano frontal. Es decir, vamos a realizar llama horosico. La misma forma, transpirando, y ahora, energía va a estar aquí. De nuevo, voy a realizar el movimiento. Uno. Dos. En el plano frontal. Un plano más fuerte. Dos. 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 Si no está bien, tenemos que buscar más este encaje aquí lejos, para que el glándula esté suficientemente malo. Aquí está mejor, perfecto, tirada, movimiento más violento, aquí, de nuevo, de nuevo más fuerte, correcto. Gracias. Gracias.